Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque os gustaría saber cómo quitar las franjas negras cuando usáis la aplicación SmartView para proyectar lo que sería la pantalla de vuestro móvil Samsung Galaxy en vuestro televisor. Bien, pues a lo largo de este vídeo vamos a ver cómo quitar las franjas negras que salen justo arriba y abajo de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web donde explico los pasos que vamos a ver en este vídeo. Bueno, ¿a qué me refiero cuando hablamos de quitar las franjas negras a ambos lados de la pantalla? Bien, pues si usamos la aplicación SmartView, que es esta, ¿vale? Vamos a darle, nos aparecerá eso, que puedo proyectar la pantalla o bien desde el televisor Samsung directamente o a partir de Google Chromecast, ¿vale? Pues le voy a dar a Chromecast y ahora dirá esto, que va a empezar a transmitir, a enviar la pantalla, que eso, que va a tener este servicio, información, acceso a todo lo que tenga visible la pantalla. Pues nada, le damos a iniciar ahora y ahora, como veis, está proyectando lo que aparece en pantalla. Y si ahora ponemos cualquier aplicación en modo apaisado, como puede ser, por ejemplo, un juego, pues como podéis ver, justo arriba y abajo aparece una franja, ¿vale? ¿Por qué aparece esto? Bien, pues porque estamos aplicando la pantalla completa en lo que sería el móvil, pero no en el dispositivo conectado. Bien, pues os voy a enseñar dos trucos para poder hacer que ocupe todo el ancho de la pantalla de una manera muy fácil y muy rápida. El primero de ellos es, os fijáis aquí en este, arriba a la izquierda, en este icono flotante, pues este es el icono flotante de SmartView. Pues podremos darle justo aquí y tal y como podéis ver, lo primero que aparece es relación de aspecto del teléfono. Pulsamos a relación de aspecto del teléfono y nos sale esta pantalla. Bien, pues justo aquí, a ver si enfoca. Bien, pues tal y como está, aparece la pantalla completa en el teléfono, pero no en el dispositivo conectado. Entonces, si le damos aquí, pantalla completa para el dispositivo conectado, fijaos lo que aparece. ¿Veis? Se han quitado las franjas a costa de salvaguardar lo que sería la relación de 16 novenos del móvil, ¿vale? Ha sacrificado lo que sería la pantalla del móvil para poder quitar las franjas de la pantalla del televisor. Ahora, tal y como podéis ver, pues los huevos se ven perfectamente. Otra manera de acceder a este menú, por si nos aparece lo que sería el icono este. Bien, pues deslizáis el botón este del panel de las notificaciones y tenemos que buscar el apartado que habla de Chromecast, ¿vale? O que sería el que tiene el icono de SmartView. Y nada, le damos aquí, justo abajo, y aparecerá esto, que estamos conectados a Chromecast. ¿Vale? Bien, pues os fijáis, justo abajo aquí aparece detalles. Pues nada, le damos a detalles y aparecerá esta pantalla. Pues justo aquí arriba a la derecha aparecen tres líneas verticales. Le damos y entramos en ajuste. Una vez dentro de ajuste, ya nuevamente nos aparece eso, relación de aspecto del teléfono. Le damos aquí y una vez más, pues estamos en esta pantalla. Si le damos a pantalla completa en el teléfono, pues fijaos lo que ocurre. Volvemos hacia atrás. Una vez más vuelve a ocupar todos los anchos del teléfono a costa de que se aparezcan las franjas negras a la pantalla. Y ya está. De esta manera fácil y rápida, pues podremos quitar las molestas franjas estas negras que aparecen. Que la verdad que a mí me molestan porque me gusta ver lo que es la imagen en toda su amplitud. Así que nada, espero que os haya gustado este sencillo vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!